Hola profes, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar los bloques de permitir y de negar dentro de Minecraft Education Edition. Estoy dentro del mundo tutorial justo al final, ya hemos visto por aquí los episodios de cómo utilizar la cámara y el portafolio, que los dejo por arriba, los npc, y hoy vamos a ver estos dos bloques y el bloque borde, son muy sencillitos de utilizar como su nombre indica, el bloque permitir, todo lo que coloquemos por encima vamos a poder interactuar, construir, destruir, romper, todo lo que se nos antoje, mientras que sobre los bloques de denegar no vamos a poder hacer nada de todo esto, vamos a comprobarlo, me vengo al permitir y fijaos que lo puedo romper todo, abro los cofres, voy a coger un par de piedrecitas, las puedo colocar, puedo interactuar con las palancas, con los botones, pero si me vengo al deny e intento romper no me va a dejar, me sale esta animación y luego además intento colocar tampoco me deja, de acuerdo, y si me va a dejar abrir los cofres e interactuar con los botones, con las palancas, con las placas de presión, lo único que no podemos hacer es colocar o destruir los bloques que ya estén colocados. ¿Para qué es súper útil esto en nuestros mundos de Minecraft? Para decidir qué espacios, en qué espacios queremos que los alumnos construyan y es qué espacios queremos que no lo hagan. Esto ya haré otro vídeo en el que os enseñaré a hacer un fill que es un comando con el que podemos colocar en una superficie un montón de bloques de permitir o de denegar para así gestionar el espacio que usan nuestros alumnos. Y luego el bloque borde es el que utilizamos para delimitar por dónde van a jugar. ¿Veis estas estrellitas? Eso nos indica que este bloque se extiende para arriba y para abajo en el mundo. Entonces, si yo ahora lo intento cruzar, no me va a dejar. Igual me ocurre por aquí, como está el bloque borde, tampoco lo puedo pasar. Con esto podemos delimitar el espacio en el que juegan los alumnos para que no se vayan muy lejos. Eso sí, hay que colocarlos a mano. ¿Cómo colocamos e interactuamos con todos estos bloques? Con el comando WB. Ahora está desactivado, por lo que yo podría cogerlos y decirme, por ejemplo, me vengo aquí y digo, aquí sí que quiero que ellos puedan colocar. Y ahora le vuelvo a poner WB y ya podría yo aquí colocar, mientras que aquí no me va a dejar. Esta es la experiencia que tendría el alumno. Como curiosidad, contaros que el bloque borde está basado en otro bloque que podemos encontrar en las demás versiones de Minecraft, que es el bloque barrera, que conseguimos con el comando GIF y aquí le decimos Barrier. Este comando es muy especial, veis que ahora lo tengo en la mano y lo que podemos hacer con él, por ejemplo, es colocarlo de esta manera y si yo ahora hago aquí una muralla de esta manera, cuando no tengo el bloque barrera en la mano, este desaparece y ahora yo no puedo llegar hasta estos NPCs, de acuerdo, ni pasar esa muralla invisible. Con esto lo que han querido hacer es facilitar y que sí que se vea esta barrera y no sea invisible para los alumnos. Pero si quisiésemos gestionar los espacios, también podríamos usar este otro bloque, que los alumnos no van a poder romper y si no lo tienen en la mano, tampoco van a poder ver dónde está situado. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo.